de la jornada de este día domingo 7 de febrero. De acuerdo a esa información oficial, habrá una segunda vuelta en el Ecuador. Sin embargo, lo que en un inicio se había dicho a través de los denominados exit poll o encuestas a boca de urna, iba a ser una probable segunda vuelta entre Andrés Arauz y Guillermo Lazo pasó ya de manera oficial a ser una segunda vuelta entre Andrés Arauz y Yacu Pérez, quien representa al movimiento indígena. Hace pocos instantes hemos podido escuchar a través de medios locales la reacción del candidato que representa al movimiento Pachacute, movimiento indígena. Se trata de un doctor en jurisprudencia, defensor del agua, activista ecológico, quien pasa ya a una segunda vuelta electoral. Y la sorpresa, por encima del candidato que se daba ya, como casi seguro, en una segunda vuelta electoral, Guillermo Lazo. Repetimos la información que se genera en directo desde el Consejo Nacional Electoral y su sala de mando localizada en el Suiz Hotel, en el centro norte de Quito, capital del Ecuador. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.